Hola a todos, aquí FranMG, hoy estamos en un nuevo episodio de la Liga Mundial Estamos en la cancha de Colombia, vamos a disputar un partido entre la selección albiceleste Y el conjunto colombiano, bueno, Agüero que juega con Pérez, empezó el partido ¿Cuál va a ser nuestra idea? Bueno, más o menos lo que vamos a intentar lograr en este capítulo Es, si no nos acercamos a la punta, por lo menos ubicarnos a 3 puntos ¿Por qué? Porque si estamos a 3 puntos del puntero, creo que ahora mismo estamos a 4 Y como todavía no jugamos contra el puntero que es Alemania, podríamos tener chances, amplias chances De salir campeones, Di María, Di María, Di María, Di María, qué golazo La defensa de Colombia estaba estática, pero muy estática, no le salía a nadie Y todos parados cubriendo su zona, gol de Di María 5 minutos Una cosa tremenda, y Gabo, bueno, fue buena la jugada de Gabo Pero mirá la defensa, no le salía a nadie a Di María, y bueno, lo metió adentro Pero bueno, entonces, por ahora este partido ya está casi ganado Porque empezando ganando de ahora, si queremos, buscamos uno más Y si no, bueno, lo que quiero es que estemos a 3 puntos para finalizar el video Después les voy a decir los puntajes Garay, qué bien estamos jugando, defendiendo Bueno, mal pase de Garay ahí, los quemo, los quemo, por Dios Qué bien Marcos Rojo, madre mía Mascherano, Agüero, 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 metió para Di María, está habilitado, eh Está en offside Di María, Di María, metió para Enzo Pérez, la corre el Enzo El Enzo es Enzo Pérez Esa tiene Enzo Pérez La pelota de Martínez, lo marca Garay La pelota ahora es de Armero, se viene Armero La roba muy bien Zapaleta Y ahora se viene la contra de Argentina con Agüero Con Enzo Pérez, Enzo Pérez toca para Agüero Qué linda pelota le pusiste Agüero Se viene el cuno, el cuno, el cuno, Agüero Se la sacaron, lo comió Zapata Desde atrás y ahora se viene Guarín Guarín que toca con Zapata La deja atrás rápidamente La roba Agüero Agüero y el pelotazo ahora de Durban Zapata Qué lindo pelotazo le metió a Ramos Ya sale Romero, Romero Jugando sale Romero, qué bien Con Marcos Rojo Va a tener que sacar Romero El pelotazo de Romero buscándolo a Messi Final del primer tiempo Esto es un 1 a 0 tranquilo El primer tiempo sin emociones El segundo las tendrá A ver, vamos a ver Y ya la recuperó Enzo Pérez Messi y el taco Qué quisiste hacer Leo Qué quisiste hacer, era Agüero el que tiraba el taco La pelota de Ramos Gago Es goloso La pelota de Pérez 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 que toca con el cuno Agüero Agüero lo vio a Pérez Dios mío Le quedó a Gago Gago Que va a tocar para Di María Y llega, eh Y llega, eh Y va Di María La picó, qué golazo Gol 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 Argentina Que golazo hizo Angelito Di María Señoras y señores Este partido Está 2 a 0 Di María El autor de los dos goles La pelota de Marcos Rojo Va jugando con Gago 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 Qué bien giró Pérez Se viene Enzo Va Pérez Metió para Di María Y puede ser el tercero Y puede ser el tercero Enzo Pérez Pegó en el palo Pegó en el palo Señores Le pegó ahí Cruzado Con su pie malo Con su pie izquierdo Y señoras y señores Pegó en el palo izquierdo Del arquero El segundo palo Y señores y señores Se vuelve a salvar Colombia Bueno, se vuelve a salvar Ya se perdieron dos Se me comieron dos goles Y ahora vamos a ver Armero El cabezazo es desde Michelli Mascherano La volea para Agüero Agüero Pérez Pérez que metió para Leo Y está habilitado, eh Y está habilitado Messi Messi que la quiso dejar para Agüero Jugar a la voz Claro, tenía delante Enzo Pérez Y no podía hacer nada, viste Y ya el balón lo controla Vargas ¿Por qué no ataja el arquero titular? Pregunta, eh Salía mal Garay De Michelli era Qué raro Salía mal de Michelli La pelota le queda a Carlos Baca Juega con Sánchez Se viene Sánchez Metió el centro Ahí está Salió Romero Y tapó, 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 tapó Romero Tapó Romero, señores Acaba de salvarse la Argentina Increíble Romero La pelota va a ser de Carlos Baca Va a venir el centro Baca Y está, le quedó solo Le quedó solo a Jackson Martínez Ahora al cuadrado Y ya la pelota es de Romero Va sacando Romero Cambio de frente Di María Enzo Pérez Garay Garay Gago Quiere meter para Di María Di María Se frena Gago Gago Pasó Gago Agüero Tocó de taco para Gago Se viene Gago Gago que metió para Messi Messi GOOOOOOOL Y si les dije que quise amagar Y le pegué al arco ¿Se la creen? O sea, quise amagar Y no me dio tiempo Y le pego a la derecha Qué golazo de Messi 3-0 Y ya está Partido recontraliquidado Listo A tu casa Lo va a ganar la Argentina Agüero No No le dieron más tiempo Al argentino Para meter el cuarto final Del partido La Argentina le ha ganado 3-0 Con dos de Di María Y uno de Leo Messi A Colombia Está primero Alemania Con 37 puntos Segundo está Argentina Con 35 Y tercero está Francia Con 33 Dos puntos No se paran del puntero Que es Alemania Señores y señores Jugamos contra Estados Unidos En el Monumental Deberíamos ganar Si o si Estamos obligados a ganar Y entonces Si Le llegamos a ganar Estados Unidos Y Alemania pierde Estaríamos punteros Pero claro Que Alemania pierda Costaría mucho Hay que ver Contra quién juega González La regalaron Se viene Enzo Pérez Qué bien pasó Enzo Pérez Que se apuró mucho Enzo Pérez Se apuró mucho Enzo Pérez Tiene un cuete En el culo Enzo Pérez Se apuró tanto Y la pelota Ahora es de Leo Y pasó Messi Y pasó Messi Se viene Leo Y va Messi Y va Leo Y va Messi Y le pego Y le pego Messi Tapó 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 Señoras y señores Team Howard Gago Metió para Di María Se frena Di María Di María Pasó Di María Me parece que sí Ahí está Se viene Di María Di María Di María Para Macerano Tapó Tim Howard Le quedó a Messi La picó Tim Howard Increíble lo del arquero Howard Increíble lo del arquero Howard Señores Se le acaban de Atajar Esa pelota A Messi El derechazo Se la picó Ahí A colocar Y señores y señores Tim Howard Ataja esa pelota Besley Se llaman todo igual Bradley Besley Dempsey Todos con A Ahí 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 Me va a meter Ay que bien Romero Que bien Romero Sáquela Romero Agüero Que rápido salió jugando Se arriesgó demasiado Di María Mete para Leo Va Messi 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 Quiso pasar y no pudo Y la pelota ahora es de Susi Susi Se llama Susi Marcos Rojo Que mete para Agüero Está habilitado Agüero Enzo Pérez Enzo Pérez Metió para Macerano Señora Si señores Esa pelota Se fue al palo izquierdo El arquero un poquito más Desviado Y el balón será de Howard La roba Marcos Rojo Marcos Rojo Gago Tocó para Agüero Se viene Agüero Uy lo viste Si a Macerano Macerano No le pees vos esta vez Macerano Dejasela a Leo Está solito Gol 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 Argentino Que vas a tener que aprender De Leo Macerano Con los huevos Que con ella está Todo el mundo te quiere Mirá Lo dejó solo Macer a Messi Y tac A guardar Argentina Uno Estados Unidos Cero Messi Quién si no lo va a hacer Rápidamente lo van jugando Señores y señores Saltidor Estados Unidos Lo quiere empatar Lo tuvo Lo tuvo En una que tapó Romero Y ahora se viene la Argentina De contra Y de contra Te mata Con Enzo Pérez Enzo Pérez Se la robaron a Enzo Pero la robó de nuevo Y ahora La pelota es de Tim Howard 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 Enzo Pérez Enzo Pérez Enzo Pérez La pico Enzo Pérez Que mal salió Tim Howard Y es gol 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 Argentina Ante una pésima salida Del Tim Howard No nos tiene acostumbrados A esto No sé que le habrá pasado Se puso nervioso Enzo Pérez Se quedó parado Me parece que esperaba Que se moviera Y luego se la picó Increíble El remate de Enzo Pérez Creo que es el primer gol De Enzo Pérez Con la Argentina Pero la verdad Que se lo merecía Está jugando De 10 Me encanta esta formación 4-3-3 ofensivo Con enganche No puede Gago Y se termina El primer tiempo Señores y señores 2-0 Tranquilitos Si Alemania pierde Reivindicándose Quiso morfar el pocho Y casi Casi se come Casi se come Una cosa tremenda Vicky Zipolitaki No Se comió un golazo Pero Pasó por arriba La quiso picar El cabezazo de Micho El cabezazo de Micho El cabezazo de Michellis Iguain que no podía Mascherano Y la pelota Le va a quedar Iguain Y la ganó Iguain Iguain la picó Team Howard Esto de picarla Atajas todas Team La pelota es de Iguain El pipa Messi 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 Metió para Enzo Pérez Y lo pasó Enzo Pérez Iguain La picó Iguain no tiene el gol Todavía El pipita Y Messi que la recupera Sin falta Dicen Messi Amagó Valeo Tapó Team Howard Tapó Team Howard Parecía fácil Por haber sido De tanta distancia Pero Este remate Tenía cierta dificultad Y Team Howard Lo atajó Como los que saben Porque él Señores y señores Él sí que sabe Pelotazo de Romero Y se la regalan a Argentina Y se viene Iguain Y la recuperó Y la perdió Y la perdió Iguain Se la sacó González Que de estadounidense No tiene nada De estadounidense No tiene nada Cameron Este sí Cameron La roba rojo La pelota es de Susi Susi Ahora gana Amarillo Digo Garay La pelota es de Garay Se viene Garay Y arranca Garay Garay Ay no No entendiste nada Garay No entendiste nada Y ahora tenemos Un defensor menos Pero igual estamos 2 a 0 Faltan 7 minutos Que podría salir mal La pelota Ya veo Me meten 30 goles El pelotazo para Bradley Y que te dije Y que te dije Bueno Romero 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 Pesler Va a tirar un pelotazo Casi centro Es un centro esto Ay Dios mío Que quilombo tuvo la Argentina La sacó Gago Y la sacó mal Susi en la última Se viene Gago Y se va a terminar el partido Iguain 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 Final El partido Argentina 2 Estados Unidos 0 Seremos punteros Quiero verlo Señores y señores Tengo el placer De comunicarles Que Alemania Empató con España Y ahora estamos En 38 puntos Alemania y Argentina Punteros Final de este video Espero que les haya gustado Como siempre Si dejan like Comparten con sus amigos Y comentan Que les pareció el video Se agradece muchísimo No olviden que agregarle a favoritos Nunca está de más Un abrazo Un saludo Y nos vemos Dale a la di ¡Gracias!